¡Vamos a ir! ¡Vacaciones! ¡Entra la bailarina! ¡El coche de su madre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Luna Azul! ¡Arriba! ¡Luna Azul! ¡Arriba! ¡Buzando! ¡Bainando! ¡Eso! 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 Yo te dejo en mis cosmi amadas, antes que se murió su mal Y grande con su hija veré, me corrí con tu otro porco a tu A veces en casa, además de ir a la tierra, cosa que habrá de encontrar Ahora veo que se va ¡Eso! 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 Se va y se va En el coche de su madre, madre que le hagan feliz Muy feliz Muy feliz ¡Arriba! ¡Luna Azul! ¡Arriba! ¡Luna Azul! ¡Bainando! ¡Buzando! ¡Eso! Yo te dejo en mis cosmi amadas, hasta que se murió su mal Y grande con su hija veré en sus vidas, así es que se murió su patrón jugando Debe ser con su madre, nadie cambia a la vía mal No sé que habrá encontrado, ahora veo que se va Eso, eso, eso Oye, corre Se va y se va, en el coche de su madre A ver que le hagan venir, muy feliz Se va y se va, en el coche de su madre A ver que le hagan venir, muy feliz Y la mano para arriba, la mano para arriba, 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 arriba Alza la mano, Shafuara, están vivos, ay Dios Están muertos Y mi gente ya no queda donde son Arriba, arriba, arriba Para el ambiente, en el medio Y bien, en el mismo Para la padrina, la padrina, su mamá Para Olga Rojas A tu esquina, toda la vida Bueno, cariño Díselo Díselo El sol, el sol, el sol Sonido aquilino Lo máximo Vamos, Ener Culpable, señor fiscal Te lo vengo a confesar Un claro en traición Que mató mi gran amor Culpable mi corazón Porque se enamoró Culpable mi corazón Porque se ilusionó Díselo Eso, eso, eso Y lo dijo Cercito Rivera Todavía tienes derecho, tienes derecho A enamorarse para no llorar Todavía tienes derecho, tienes derecho A ilusionarse para no sufrir Eso, eso, eso Culpable señor fiscal, te lo vengo a confesar Juntando en traición, que mató mi gran amor Culpable mi corazón, porque se enamoró Culpable mi corazón, porque se ilusionó Todo a mí ya tiene derecho, tiene derecho A ilusionarse, para no llorar Todo a mí ya tiene derecho, tiene derecho A ilusionarse, para no sufrir Música 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 Toda mí ya tiene derecho, tiene derecho A ilusionarse, para no llorar Toda mí ya tiene derecho, tiene derecho A ilusionarse, para no sufrir Música 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 ¡Chirín!